Amigos y amigas, muchas gracias por ser parte de este festejo. Ustedes y su participación nos han motivado para seguir ofreciendo como cada domingo una rifa. Y este domingo de aniversario también tenemos una sorpresa. Ahora son estos útiles Radio Reloj Despertador. Pues muchos nos han dicho que escuchan el timbre los domingos a las 8 de la mañana y luego ya a disfrutar nuestro programa. Así que listos a mandar un mensaje al celular 618-132-1212. Ponga por favor su nombre con apellido y de qué zona de la ciudad nos ven. Nos da mucho gusto además recibir sus comentarios, así es que los esperamos. Y bueno, pues seguimos con nuestras secciones y la que viene la diseñaron bastante graciosa. Es muy natural equivocarse. ¿Quién alguna vez no ha hecho algún oso? ¿Qué tal cuando te caes y en lugar de sobarte volteas para ver quién te vio? Pues para elaborar el programa también hemos tenido algunos, digamos, resbalones. Y a petición del público hemos preparado una cápsula para reírnos un poquito, pero también para saber que no importa equivocarse, sino levantarse y seguir adelante. Así es que vamos a reírnos un poco juntos. ¡Adelante! En el que además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Estamos entrando a octubre, un mes que se dice tiene la mejor luna, la más hermosa. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡No! ¡Es que me trabe! ¡Exacto! ¡Es que ya no supe si! ¡Exactamente! ¡No seas naque, re contra naque! ¡Buena onda naque, sea! ¡Usa tu diccionario! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya se voy, espérate! ¡Ya se voy, espérate, espérate! ¡Ya se voy, espérate! ¡Ya se voy, espérate! ¡Ya se voy, espérate! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Bueno, pero no te enojes! Demos paso a Fatih de la Cruz, que nos trae un homenaje a la profesora Francisca Escárzaga, alma del iniciantil... Y seguimos disfrutando nuestro programa de aniversario Ahora con la presencia de Luis Manifacio Luis, muy buenos días, bienvenido ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias Aquí bien contento de estar con ustedes, Luisa ¿Cómo se llama ella? Luisa ¿Qué tal? Alejandra Es acerca de la historia y de la evolución del reloj Desde los tiempos en donde el reloj era No, no, de nuevo, Tino No, hijo, escucha Por hoy tu día ha llegado a su fin Pero la semana apenas comienza Así es que hay que vivirla con... Perdón, no sé si otra vez Como que me vi medio pasada Ajá, apenas... Como que apenas te entendí Participó en las campañas de los Balcanes, la India y Sudáfrica Y sonó el celular Y sonó el celular cuando... Labios Mientras que la menos sensible está en la mitad de la espalda Y en esta ocasión tomó una dedicación especial a la madre patria, a España E invitó al festival a un grupo excelente con una gran trayectoria conocida como Mocedades Que hoy es... Siempre quise tener un blooper Los invito a que vean esta sección tan interesante con la trayectoria de Mocedades Hoy llamado con su... Perdón Camarón, caramelo, camarón, caramelo Denisse, pues nos preparaste seguramente otra... Ahora fui yo Se pega el cuidado Los invito a este festival y que bueno E invito al festival al grupo... E invitó al festival a un grupo excelente con una gran trayectoria Mocedades Hoy llamado consorcio Así que les preparé una reseña de lo que es este arcoiris de voces ¿Me acompañan a verlo? ¡Hola! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Muchas felicidades Gracias por participar ¡Muena, muena! ¡Muena, muena! ¡Muena, muena! Mujeres y hombres ramos ¡Ay, ya lo leímos, Lucer! ¡Ya, por favor! ¡Cambio la pesta! ¡Ja, ja, ja! El rostro social es una sección que en lo personal me ha dejado muchas satisfacciones Mi sección busca hacer temas que sean... ¿Por qué? La magia y... Tres, dos, tres, dos... La magia e historia de nuestra Universidad Cuares está de la casa Amigos y amigas, hoy es realmente un programa muy especial Estamos de festejo Hace justamente un año iniciamos este proyecto de... Bueno, pues, ¿qué les parecieron esta sección de loopers? Definitivamente nos dimos... Pero sí, estuvo muy bien. Así es. Eso era, eso era. No, muy mal. Salto la pelotita para otro lado y todas las demás están acá pegadas. Ni crea que eso va a salir en los bloopers. Ni crea que eso va a salir en los bloopers. Bueno, pues, ¿qué les pareció esta sección de bloopers? Bastante divertida, ya nos estuvimos riendo un buen rato. Y, bueno, pues, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos infinitamente su compañía, sobre todo en este día especial, el primer aniversario de tu día. Así es, gracias por habernos acompañado y, sobre todo, esperemos que este no sea el primer festejo, sino que sea, pues, el primero de muchísimos más, sobre todo gracias a su compañía. Síganos sintonizando y, pues, gracias a nuestros colaboradores y colaboradoras que estuvieron aquí con nosotros en esta hermosa mañana. Y, pues, los esperamos el próximo domingo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Festejar. Bye, bye. Ahora sí. Festejar. Para brindar. Salud. Si quieres, ahora sí partimos el pastelito. ¿Pastelito ahora sí? Sí. Acabimos. Festejar. Festejar. Gracias por ver el video.